El presidente municipal de Tlapa de Comonforo, Victoriano Huences Real, se reunió con integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, a quienes le solicitó su intervención para gestionar recursos económicos para la construcción de un relleno sanitario y un centro de convenciones que se utilizará como refugio temporal y auditorio. En la reunión con los diputados Alejandro Carabias y Casa, Ana Lilia Jiménez Rumbo, Eduardo Montaño, Arcos Catalán, se comprometió a gestionar ante el Gobierno del Estado y Federal recursos para que los habitantes puedan mejorar sus condiciones de vida, informó Jenny González.